Bueno, que bien, que bien, que bien, Henry Paredes, seguimos en vivo por Cacuno veinticuatro punto cinco, señores, hoy martes, y ya, bueno, en este momento, algo muy importante, en este momento, se viste de lujo la cabina, Cacuno veinticuatro punto cinco, y el programa de los Fox Radio Show, y qué bueno tener aquí en la cabina, señores, yo diría que un artista, ejemplo de superación, ¿verdad que sí, Santiago? Así es. Ejemplo de superación, y que ciertamente ha marcado un terreno específico en la música, y qué bueno tener aquí en la cabina, reitero, nuestro amigo y hermano, súper artista, Farruko. Farruko, caramba. Gracias, gracias. Farruko, que yo lo conocí, él se va a sorprender con esta edad. Te conocí en un evento, ¿cómo se llama? Una conferencia de hip hop. Ajá, sí puede. ¿Cómo se llama la conferencia? El Latin Hop. El Latin Hop. Allá en Punta Cana, tú eras un niño, ¿cuántos años tú tenías Farruko ahí? Tenía como dieciséis años. Dieciséis años. Dieciséis años. Buscando tu, tu, tu puesto, ¿no? En la música. Tú sabes, tocando puertas por ahí, joseando. Sí, joseando. Normal. ¿Cuándo, cuando llega el boom en tu carrera? ¿Qué tú sientes que realmente ya, eh, te dieron un espacio que merecía tu talento, el nivel de tu talento? Bueno, yo, yo por lo menos en, llevo ya como, como mis diez añitos ya, ahí, dando golpes. Pero, yo te diría que después de lo de, de 6 a.m. para acá fue que, que se me abrieron las puertas internacionalmente hablando. Sí. ¿Y cómo surge esta canción 6 a.m.? Pues mira, este tema, eh, lo hice con Balvin en, en Medellín, lo grabamos allá. Eh, si tú superas con, como fue la, la, la vuelta de este tema. Este tema, eh, Balvin me dice, yo estaba de promoción allá con, con el tema, eh, Cositas que hacíamos. Sí. Eh, para ese tiempo. Entonces, Balvin me dice, eh, eh, papi, escucho tu música, este, soy fanático tuyo, me gusta tu vuelta, lo que estás haciendo. Y, en ese momento, el, el único artista colombiano que estaba sobresaliendo dentro del país, era. Era Balvin. Era Balvin. Sí. Este, y pues para, para mí, pues era un, era un placer, ¿me entiendes? Hacer un featuring con, con, con alguien que, 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 como me dice, llevaba la batuta en ese país, me iba a ayudar muchísimo a mí. Este, y pues, eh, da la casualidad que, que ese día Balvin tenía que irse de viaje. Sí. Y me dijo, pues, te dejé el estudio preparado, todo ready, deja la idea más o menos ahí, yo vengo mañana y la terminamos entre los dos. Y eso fue lo que hice. Empecé la idea de la canción cuando viene Balvin, se la presento. Señores, una canción conceptual. Sí, sí. Súper conceptual. Entonces, ¿cómo llega esa idea? Pues, mira, yo, yo estaba allá en, en Medellín, y tú sabes que cuando, cuando uno es extranjero, iba pa' allá, lo que hablan es de la rumba y de las mujeres de allá. Sí, sí, sí. Y yo dije, coño, aquí en el, en el, en el, en el, en el género urbano, hace falta una canción que describa. La rumba. Lo que es un verdadero desacate. Sí. Sí. Sí, lo que sucede realmente. Lo que sucede realmente. Es una real rumba. Porque no, no todo el mundo se atreve a decirlo. Sí. Pero de una manera que le llegue a todos los oídos, ¿me entiendes? Entonces, pues, me sale esa idea. Fuiste ético. Sí, fui un poquito. ¿Y cómo se logró eso, tan éticamente? Eso, 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 eso es difícil. Es difícil. Ese tema es difícil. Sí. Fue difícil componerlo, ¿verdad? Fíjate, yo primero saqué el corito, lo de, pero que gran cero. Y desde ahí, todo lo otro, todo lo otro fluyó. Eh, cuando se lo presentaba, él me abrió los ojos grandes y me dice, yo, parcero, esa es la vuelta, esa es la vuelta, nos quedamos con esa. Sí. Y la terminamos entre los dos, le dimos los, 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 los ajustes pertinentes. Eh, y él me dice, la voy a lanzar para mi disco. ¿Y ustedes sabían el impacto que iba a tener esa canción? Pues, fíjate, no. O sea, sabíamos que era una buena canción, pero no sabíamos que iba a explotar a la magnitud que aplotó ese, ese disco. Guau, entonces ya de ahí viene un, un nuevo farruco. Una carrera sólida. Eh, ahora vienes con un álbum de trap. Explícanos este proyecto, ¿de dónde te nace? Pues mira, a mí siempre me ha gustado el, 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 el hip hop y y el R&B y todo eso. Y, y pues siempre le he visto el movimiento, o sea, yo creo que yo fui de los primeros que, que grabó, eh, y apoyó a lo que era el, 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 el trap latino con, con Mesías, con Chapi Chapi. Sí, claro, claro. Con tu video. Claro, con tu video. Que fuimos desde los primeros que, que, como que empujamos esto, los latinos. Sí. Pero era porque me me nacía, porque me gusta el movimiento, ¿me entiendes? Claro que sí. Eh, lo mismo también cuando salen los muchachos ahí en Puerto Rico, este, Anuel, Brian Mayer, hicimos ahí, y yo, que yo creo que fue el primer, eh, trap sucio, como diría yo. Mira, ¿sabes que ha traído, ha traído mucha controversia esa canción aquí? Y te explico ahorita. Continúa. Fue como que el primer trapa así fuerte. Súper explícito. Súper explícito. Súper explícito. Se la loció tempo ahí. Que, que, bueno, que explotó. Y tú fuiste el de la idea, ¿haces ese junte? Sí, sí. Mira, no fue la idea del junte. Lo que pasa es, ahí me llama Pepe Quintana. Sí. Un gran director de ella. Visionario, Pepe. Visionario, hombre. Activista. Y tiene mi apoyo, eh, de los míos. Entonces me dice, Farru, eh, préstame tu estudio, que tengo a tempo, que no tiene donde grabarlo, y anda con, con Anuel y Brian Mayer, y quieren hacer un, quieren hacer un tema, porque en ese momento estaba, eh, sonando fuerte en la calle el tema de Esclava. Sí. Eh, ahí en Puerto Rico. Y, pues, estamos todos allí, en el estudio, y yo voy y les abro el estudio, los saludos de los muchachos, miren, ¿qué hago? Tiene un estudio de grabación, ahí en Puerto Rico. Sí, ahí en Puerto Rico. Y, y, y los muchachos están allí, y yo los veo que están sentados como que trancados con las pistas, no sabían por cuál decidirse. Uh-huh. Y yo les dije, he presentado, les digo, Hacho, yo creo que esa pista, le dije a Mambo, eh, pa' mí que esa pista es la que es. Uh-huh. Y Anuel me dice, sí, sí, yo creo que esa, esa es. Y Tempo también, entonces, yo los veo que están maquinando ahí, y Tempo me dice, chico, pero es que yo quiero como que algo más fuerte, escúchame. Y yo me siento así como, y le saco el tarareo del coro. Uh-huh. Y la intro del location y todo eso, y le canto, se la canto, y dice, mira, pues, graben esto, yo, porque yo entraba, yo solo que he hecho chapi chapi, yo no he hecho más nada así. Sí, el trap. Entrando. Entiendo. Y yo estaba hasta dudaba, porque yo hice el coro así de fuerte. Uh-huh. Porque lo hice como para darse el honor, para que Anuel lo, 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 lo coreara, porque fue el. Ok. Pensando en Anuel. Pensando en Anuel. Y nos llamó mucho la atención, Sandy, que esta canción excepcionado, que se ha colocado número uno en República Dominicana. Sí, sí. Y en Latinoamérica, tú vienes con esa canción de DJ y todo el mundo provee acá. Sí, porque recuerda que yo estoy en la mente comercial, pero a mí me gusta el movimiento. Te gusta. Y yo, pues, no me atrevía a meterme en el tema. Entonces. Pero como estoy ahí, le digo, pues, puse mi granito de arena y le digo, pues, muchachos, ¿qué piensan de ese coro? A lo mejor le funciona a ustedes. Sí. Y, y después me dice, no, tú eres loco, púntate, grábalo, grábalo tú. Sí. Vale, baby, tíralo, ¿entiendes? Sí. Y pues, tira el coro. Ya cuando tira el coro, me dijeron, no, papi, el coro se queda ahí. Ya está, ya tú, ya tú estás involucrado. Entonces, ¿cómo llega Olmairi? ¿Cómo llega a los otros? ¿Qué pasa? Cuando ya el tema está montado con, con, con Anuel, yo, y, y Tempo. Ajá. Y la verdad es Olmairi, como yo tenía Olmairi, le digo, pues, mira, pues, metan Olmairi, que Olmairi está en el movimiento, y, y es artista mío, pues, vamos a darle la mano a todo el mundo. Sí, se necesita. ¿Qué pasa? Hacemos el video, y la canción, pues, se volvió un éxito. Un éxito. Yo tengo una pregunta. Eh, ha sido un atrevimiento tuyo, tú realmente siempre has sido así, que veo que tú grabas, o sea, tú, tú tienes tu trayectoria, pero tú siempre grabas con estos muchachos nuevos talentos, por ejemplo, el, el gran éxito que le abrió las puertas a Mozart La Para, fue con un tema contigo, si te pegó cuerno. Tú sabes qué es lo que pasa, que yo, yo no, yo no me dejo llevar por los nombres. Yo soy un tipo de, de vibra. Si tú me caes bien, y, y, y yo escucho el tema, y me gustó, te grabé. Sí. ¿Me entiendes? Yo no soy un tipo de que, ah, tú tienes que ser una súper estrella para yo grabar contigo. Entonces, ayer en Puerto Rico, eh, siempre han sido así unidos, o, 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 que han entendido que para el negocio la unión es importante. Pues, mira, yo creo que es que han entendido que para el negocio la, la unión es importante. Uh-huh. Hay un, un, uniones hipócritas en el género, Guillau. Sí, hay otras, uniones hipócritas. Sí. Sí, normal, eso lo haces en todos lados. Bueno, pero es por su beneficio. Pero, a esa hipocresía se le ha sacado mucho beneficio, por eso el, el, el. Aquí quiere ser muy real en este país, eh. Este álbum de trap, entonces, eh, eh, ¿cuántas canciones? Hay dominicanos incluidos. Sí. ¿Quiénes? Mira, en el álbum está, eh, Tali. Ey, mío. Guau. Está Lito Kirinó. Mi hermano. Eh, está Mesías. Oh, guau. Todavía los todos los estamos montando. Está de Puerto Rico, Brian Mayer. Sí. Eh, Bad Bunny, eh, Darrell, Jengo Flow, Arcángel. Eh, de americano está Fat Joe, Feri Wap. Ajá. Este, no, esto va a ser, va a ser algo duro. Y todavía. Mundial. Tengo algo que si corona esa vuelta. Mapa, mapa allá. Mapa allá. Un mapa allá. Le vamos a dar a la campana. Hay un mapa allá. Mira algo. Ha habido un tema que se ha estado tocando mucho en estos últimos meses, y más por el tema del trap. Uh. Que es el asunto de las letras explícitas en la música. Uh-huh. El trap ha traído eso. Tú nada de la dos aguas. Estás pegado con trap explícito y estás súper pegado con reggaeton totalmente romántico y limpio. ¿Qué tú opinas sobre eso? Mira, yo te voy a ser bien sincero y te voy a decir la, o sea, el por qué. Una cosa, me metí en el trap porque me gusta. Uh-huh. Me gusta y eso es la música que yo escucho. Eh. Pero la otra razón por la que yo me meto en el trap es porque yo creo que el género de reggaeton se se saturó. Uh-huh. Se saturó en qué sentido. Yo que tengo la oportunidad de estar en en ese mundo comercial bien grande a la hora de de yo veo todo a números y negocios. A la hora de 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 yo meterle un tema súper comercial como obsesionado, como Sunset, como ahora mismo el de Chilax, que son temas que que a nivel internacional son grandísimos. Sí. Y chartean en en billboards y todo esto llegan a los premios. ¿Qué pasa? A mí me 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 quilla y me encojona que me cuenten mi trabajo como pop cuando en realidad es urbano. Oh, OK. Oh. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué me cuentan el 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 trabajo de Farruko como pop en esta en esta categoría y no dejan que los temas crezcan un poco más de lo que pueden ser? Porque vemos que hay artistas pop como por ejemplo te pongo que no tengo nada en contra de ellos. Sí, claro. Claro antes de decir esto, ni me molesta que lo hagan. Eh en un sentido sí me incomodo un poco de la manera en que la industria lo recibe. Que quede claro, no es por los artistas, como la industria. Es la industria. La industria y los medios lo 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 catalogan y lo lo encasillan. Viene un Enrique Iglesia, viene un Shakira, un Carlos Pibes, artistas que cantan otro tipo de género y llegan a ser los números de nosotros haciéndole versiones urbanas a sus canciones que no son reggaetón, le meten el reggaetón a cojón, como decimos nosotros. Sí, yao. Entonces, cuando vamos a competir, yo digo, coño, pues yo tengo que estar con Nicky, que es reggaetón, con J Balvin. Con Arcángel. Con Arcángel, Maluma, porque tú nos metes un Enrique Iglesia en la categoría de nosotros. Ok. Porque tú nos metes una chaquita. Entonces, viene siendo al final, la industria piensa que si los colocan en ese renglón, ¿lo degradan musicalmente? Yo creo que no nos degradan. O sea, que degradan al artista. No, no te estoy diciendo que lo degradan. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que al género lo aguantan. ¿Por qué lo aguantan? Porque cuando en realidad podemos ver artistas urbanos creciendo un poco más y dándoles enfoque al género como se lo merece, lo mezclan con otras cosas que no tienen que ver y le quitan mérito. Entonces, estancan el género. Por ejemplo, te pongo, ¿por qué la salsa no creció más allá? O ¿por qué el merengue no se fue así como el reggaetón? Que son géneros clásicos. Sí. Que todo el mundo lo de estos, pero ahora mismo no son géneros que están de moda. No, no. No son prioridades, lo que te quiero decir. No, no son prioridades para la industria. Claro, claro. Y por qué no salió un... Yo te puedo decir ahí, con mi respeto a todo el mundo. O sea, que yo no estoy tirando a nadie. Sí, claro. Solo estoy tirando mi punto de vista. Si tú me dices un salsero internacional, después de Víctor Manuel y Anthony internacional a esa escala, joven, no hay. No, no existe. Sí. Y ahí hay salseros aquí en Dominicana con un talento que yo digo, mi respeto. Yo me veo en Marejo, la bachata. La bachata. Sí. Después de Romeo Santos y y y Prince Royce, ¿dónde hay un, un, hay, ¿dónde hay un? Un salsero. Igual que el merengue. Igual que el merengue. Perfectamente. Tú me entiendes. ¿Qué pasa? Al reggaetón le están haciendo ese daño. Porque al poner a esta gente a competir con nosotros, en la misma categoría de nosotros, en la misma no dejan que artistas nuevos, como por ejemplo, eh, un Osuna que viene en crecimiento. Sí, ah, increíblemente bueno. Eh, un Jake Keeles que viene en crecimiento. Muy duro, sí. Eh, un Farruko que está por ahí nadando en esas aguas, porque yo, oye, yo respeto a mí, yo reconozco que Balvin y y Nicky Young están en una posición más privilegiada que la mía, por por su trabajo que lo hacen y lo respeto y me han abierto puertas a mí. Nosotros no podemos tocar eso porque a la hora de competir, por darnos ese mérito, están estos intereses de estos artistas y estas disqueras que están ahí. Ya entiendes, que estoquean. De paso, ahí yo digo, ah, pues perfecto, se quedaron con el reggaetón, no nos van a catalogar como nos merecemos, vamos a cambiar la vuelta. Y ahí busca tú con este álbum cambiar la vuelta. Y ahora yo veo esta oportunidad que se presenta del trap y veo que la gente le está haciendo auge a esto por el movimiento, porque la gente lo que está viendo quizás no es al artista, están viendo el personaje que está trayendo al artista. Sí. Me entiendes, ya la gente no quiere que si el tipo que canta lindo, que si el fuertecito, la gente quiere ver un un carácter, un personaje. Sí. Ahora ya maya con unos moños bien locos, ves una noel que dice vente lo que era, pero está duro, la gente lo acepta, me entiendes, se vende, ves el mismo Mayri que vino con un personaje diferente, ve, ve a todos estos artistas que eso es lo que la gente quiere. Sí. Tú le diste su respeto a Mesías en una entrevista a Rapetón, como uno de los que inició este movimiento. Seguro, mi respeto, por lo menos en lo latino. Sí, en lo latino. Latino el hombre. Sí, latino. Hay que respetarlo, él trajo esa fiebre. O sea, si tú me preguntas a mí, el primer artista que yo escuché de trap en español, que le dio la campana para mí, mi respeto, yo no sé si hay otro, es a Mesías. Sí, él sí, claro que sí, Mesías. Entonces, ¿qué crees que pasó? Que al final los artistas de Puerto Rico cogieron la batuta del género? Porque la cogieron. De tú dices del trap. Del trap, claro. Inicia un dominicano, pero al final, la batuta la tiene el Puerto Rico. Es como yo dije, yo creo que la falta de seguimiento, o manejo, o equipo, porque no podemos decir que es el talento de los artistas, porque si tú me preguntas a mí, Familito Crino Honduro, Mesías, una normal también, ¿me entiendes? Tal y otra bestia. Yo soy fanático de ellos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que no es, para mí es, que quizás, no le, no le estoy tirando, vuelvo y repito, tranquilo. Tranquilo. No sé cosa, no saques las cosas y malinterpreta. Sí, malinterpreta. Pero quizás no está esa persona, o ellos no tienen la, la, la credibilidad dentro de la industria, para poder llevar eso a otro nivel. Que quede claro, la pueden lograr. Aquí es donde vengo yo. La industria está a un nivel que no todo es dinero. Todo viene a través de intercambio y cosas. Sí. O sea, todo este engranaje no es dinero. Todo este engranaje no es dinero. Al final no es todo dinero. Al final no todo es dinero. Está bien que hay que hay que... ¿En qué parte del uno al siguiente tú crees que es dinero? Este es más joseo. Este es más joseo intercambio. Este voy a poner un ejemplo. Sí. Por ejemplo, viene Sony. Y Sony coge y firma Pepito, el que canta trap. Uh-huh. Y Pepito que canta trap está durísimo. Y Sony le mete toda la maquinaria detrás, todos los cantos. Pero viene Farruko, que canta reggaetón, y el tipo está durísimo, está pegado, y le mete también al trap. Y Farruko decide que su próximo tema comercial es un trap. Sí. Y lo lo programa y lo promueve como... Un trap. Como como un trap. ¿Qué pasa? Farruko tiene negocios con con Univision, tiene intercambios con con SBS, con toda esta gente. Esa gente que son la gente de la industria grande, del top comercial, a Farruko le pueden sacar un beneficio en shows, en intercambios, en premios, en cosas. Quizás a Pepito, el que firmó Sony, no tiene ese auge como para poder darle a ellos intercambios. Dar un beneficio a ellos. Dar un beneficio. Dar un beneficio. Y sabemos que todo en la vida nadie viene por algo de corazón. Viene por un beneficio. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Ahora mismo, dentro del trap, no hay un tipo que tú digas después de Anuel, que tú digas a ese tipo en la cabeza. Para mí, si tú me preguntas del género, hay muchos que están ahí. Bum, bam, bum, bam. Pero no hay uno como, por ejemplo, cuando el Mambo, Omega. Ya. Como por ejemplo, la bachata, Romeo. Sí. ¿Me entiendes lo que tengo? La salsa, Manantoni. Yo no veo eso. No sé. Yo no sé si estoy equivocado. Vuelvo y les digo. Eso es una opinión tuya personal. Esa es mi opinión personal. Y yo creo que debido a lo que yo he trabajado dentro de esta industria, de los años que llevo dándole y el poder que he podido escoger y de conocimiento ante el negocio, yo creo que yo puedo poner mi grano de arena y romper esa puerta que está sellada para el mundo comercial en el trap y que todos estos jóvenes tengan esa oportunidad de. Porque a la que yo te diga a la que yo canto un trap en los premios, o a la que yo coloco un trap número uno en Billboard, papi, se le van a abrir las puertas a todos. Porque nos van a coger en serio. Sí. ¿Me entiendes? Te entiendo. Y entonces, ¿cuándo tiene fecha de lanzamiento el álbum? Yo salgo para febrero. ¿Febrero? Lo mismo que estoy involucrando a los artistas americanos. Es como, oye, yo estoy haciendo lo que hizo Romeo con la bachata. ¿Involucró a artistas de otros? Involucró a Drake, trajo a Drake, mezcló con el reggaetón en su momento dado, con Luis Iñandeli, esta gente. Y la bachata, ¿cómo hizo la bachata? Se disparó. Pero quizás después no hubo un seguimiento. ¿Viene explícito este álbum o cómo viene? El álbum viene explícito. Explícito. Viene explícito. Obviamente, las canciones que se vayan a promocionar, pues van a tener su clean version. En cuestión de que se le va a, ¿cómo se llama eso? A modificar para que tenga su versión limpia. Sí. Pero mayormente... Y un ejemplo, aquí, los artistas tienen como ese miedo de lo explícito. No, fíjate, yo creo que, mira, la gente le gusta lo prohibido. Lo que no le puede llegar fácil. Lo que forma controversia y cosas. Yo entiendo que tiene que haber un respeto, ver a las fanaticadas y cosas. Pero este es hoy, aquí hay de todo. Yo sí voy a... Pero no es que yo sea un hipócrita, o que yo no dé las dos aguas. Pero es lógica, ¿me entiendes? Si tú quieres llevar tu producto a todo el mundo, tú tienes que hacer un producto que lo puede escuchar. Todo el mundo. Todo el mundo. Ok, pero una pregunta. Yo que desconozco un poco sobre eso. Pero esta música explícita no te trae problemas a ti en un asunto de intereses, asunto, vaina, premio, vaina... Seguro. Yo me la estoy jugando ahora mismo, porque ahora mismo yo estoy compitiendo en un mundo donde tengo un J Balvin, tengo un Maluma, tengo un Nicky... Un Nicky. Sí, pero Maluma bajó a cantar trap y explícito, cuatro babies. Claro. Pero es lo que te digo, es un riesgo para mí, porque ellos están súper duros en el mundo comercial, y es un mundo que ya yo domino. Ok. Que yo controlo, ya yo tengo mi vuelta a mangá en mis canciones comerciales. Sí, sí. Yo estoy haciendo un experimento. Sí, ok. Pero yo quiero tratar de hacer con el trap lo que yo hago con el reggaetón. Y entonces, el Alfa, el jefe, hablan de esa colaboración musical que viene con él, junto a Tempo, también banda de camión Remex. Pues mira, mañana vamos a hacer el video con el Alfa. Llega mañana, en Santiago. Hoy estábamos grabando el video de Vivir mi vida junto a Tempo, que era yo y Tempo. Así es. Está quedando muy chévere. Mañana estamos ese con el Alfa. El Alfa tiró en trap duro. Sí. Luego tiró el semita hasta chévere. ¿Viene para el álbum? Creo que se va a salir antes. Se va a salir antes del álbum. Se va a salir antes del álbum. Sí, va a ser un adelantico lo que viene. Y entonces, con otros artistas dominicanos aquí, residentes de República Dominicana. Pues tú sabes que yo tengo una buena relación con lo que es el mayor, con lo que es el Alfa, con Mozart, que es mi hermano. Y respeto siempre para él. Sí, claro que sí. Tú sabes con quién me gustaría colaborar, y lo digo aquí ampliamente, lo que pasa es que no he tenido la comunicación con él. Me gustaría hacer algún diálogo con Vaquero. Admiro mucho su... Con Vaquero, admiro su trabajo. Buenísimo, Vaquero. Sí, tremendo al techo. Tú sabes que yo te quería preguntar esto. Porque este muchacho ha sido como la cara, en este momento, de ese trap, de ese color del trap que tiene ahora mismo. Y es el que más a mí se me acerca a ese trap de Puerto Rico que están haciendo el nene la amenaza. Chamaco durísimo. No hay alguna probabilidad de quizás... Sí, lo que pasa es que no lo conozco personalmente. Sí sé quién es por su música, y la admiro. Oye, tú sabes que yo soy un tipo que yo soy abierto. Si la música está buena y el hombre me agrada y la colaboración puede salir, ¿me entiendes? Con Omairi terminó todo bien al final. Omairi sí, Omairi yo le di su release. Perdí, porque no te voy a decir que perdí, porque hice mi inversión, hice mi trabajo, yo se lo presenté al mundo. Y yo creo que en un año yo lo pegué rápido. Sí, no te arrepientes. Yo no me arrepiento porque yo hice mi... Yo estoy claro, ¿me entiendes? Cuando tú estás claro de que tú haces las cosas bien, tú no tienes por qué arrepentirte. Es como una satisfacción. Yo me siento bien por él. Lo que sí en un momento dado me molestó, porque yo dije, coño, yo empuje al tipo, le puse toda mi plataforma. ¿Y qué falló? ¿Qué tú crees que falló? No sé, tiene que ser como dice él, su condición, ¿me entiendes? Pero ya vemos que después del release como que él no ha dado más escándalos. ¿Verdad? ¿Él buscaba eso, tú crees? Pues mira, yo no te puedo asegurar eso porque yo no estoy dentro de él. Ok. Este, mi pensar fue, mi pensar ahí, lo digo aquí públicamente sin que se me quedara por dentro, a lo mejor el hombre no pudo con la presión, tenía mucha gente encima, porque tú sabes que cuando, nadie cree en el perro hasta que le ve las bolas, ¿me entiendes? Cuando vieron que el chamaco estaba ahí, quizá me cogieron envidia porque yo en un momento dado tenía, tengo a Alexio que estaba pegado con tumba a la casa, o Mayri pegadísimo con pan, dijeron, espérate, este tipo hay que picarle la cabeza porque cuando viene a ver, crea una industria, se queda con el género, quizá fue eso, los envidiosos y envenenaron al chamaco. ¿Y no habría una oportunidad nueva de trabajo con él? Pues mira, es como yo le dije a él, mi hermanito, yo personalmente te perdoné, no tengo nada en contra de ti, pero la música es mi negocio, y yo lo veo como... Y te trajo problemas en la música. Y me trajiste problemas en la música que es mi negocio, en lo personal no tengo nada en contra de él, lo veo, lo saludo, lo abrazo, si lo tengo que ayudar nuevamente a darle un consejo, o presentárselo a alguien, o poner mi mano para que el hombre tenga que llegar a una meta donde quiera, lo hago. Pero de grabar así con él, de hacer algo musical, no, porque me faltó el respeto de una manera que me entiende, yo creo que perdería un poco de hombría, o no, le iría en contra de lo que son mis principios. Él te acusó como de bloqueos, de problemas callejeros, realmente hubo... Hay muchos tigres que te quieren a ti. Sí, no, oye... Y hasta tú sin dar la luz. No, no, pero oye, jamás, jamás, yo soy un varón, y yo no tentaría contra la vida de nadie, yo tengo hijos, tengo familia, y nada, él sabe lo que pasó, ¿me entiendes? Él sabe que los que estuvieron allí saben lo que pasó. Yo estaba en la República Dominicana ese día acá, estábamos en Punta Cana, y pues son cosas que pasan, la cosa se salió fuera de control, pero de yo decirte, le mandé a hacer algo, tengo resentimiento contra él, ¿no? Simplemente mantengo mi... Tu distancia. Mi distancia y mi posición como caballero, de que está bien, te di la mano una vez, me la fallaste en la bolita, pues está bien, somos amigos, pero mi negocio no lo mezclo contigo una vez más. Ok, mira algo, entonces, este asunto con Olma Eres, ¿te bloqueó a ti de seguir trabajando con talentos, o tú vas a seguir firmando muchachos y trabajando mucho ayudándolo? Pues mira, yo voy a seguir trabajando muchachos, o sea, voy a seguir, ahora mismo acabo de coger al sobrino de Olva, de Olva, se llama Marconi Para, es dominicano, este, el chamaco tiene un flow diferente, me gusta mucho dentro del trap, tengo a Benny Benny, tengo a Alexio que habla de una nueva temporada, este, tengo a Sixto Rain que es venezolano, en el reggaetón, y voy a seguir trabajando con otros artistas. Yo lo que quiero crear con Carbon Fiber es como un rock nation, pero latino, ¿me entiendes? Es una industria que corra sola. ¿Y cómo tú puedes con todo eso? Y el éxito propio también. Lo que pasa es que mira, la gente se confunde, la gente se cree que porque tú seas artista y estés firmado por un artista, ese artista no te va a dejar crecer o te va a meter el pie. Oye, yo no soy la persona que está directamente con el artista de tú a tú. Yo pongo mi plataforma de promoción, mis contactos, mi imagen, obviamente el budget que se va, El dinero. Producción, y le pongo a trabajar un equipo de trabajo que yo tengo que le asigno a cada uno por diferente. O sea, esto corre como una corporación grande, que cada cual tiene su vendedor, su cosa, su equipo de trabajo, cada cual monta su equipo de trabajo. Yo lo que pongo son las ideas, mis contactos, como te dije, mi cara, el dinero, mis conexiones, las cosas. Lo que en realidad vale para pegar a un artista. Así es. Entonces, gracias, Farruko, por tomar estos minutos. El hombre vino de un video, señores. De un video, señores. Esto es algo admirable. Gracias, gracias. El público de la Ofoque Radio, que es República Dominicana, te quiere mucho. Hemos visto tu crecimiento desde allá desde Punta Cana, hasta ese trabajo que ha hecho con los muchachos del patio, Mozart, que el mayor, que el alfa, y los aportes, bueno, en la velita, Remis también. También, también. No, y con Marvin, tenemos que hacer algo nuevo, porque tenemos que juntarnos. Sí, obligado. Entonces, gracias. Saludos a Cristaministro, al veo, por la colaboración, siempre diciendo que sí, señores. Gracias, Farruko, estaremos pendientes a todo lo que saldrá nuevo tuyo, y más el álbum, el público esperando ese álbum de Trap. No, estamos puestos para la vuelta. Gracias nuevamente a Ofoque, a ustedes del programa de radio, por el apoyo, a todos mis hermanos del patio, a los artistas que siempre, pues, tenemos esa colaboración y nos apoyamos mutuamente. Yo creo que yo fui de los primeros de esos que rompió esa barrera. Esa barrera que había, que no podemos colaborar los dominicanos con los turistas. No, no, la canción, la canción, si te pego a cuerno. Cuerno, el final. Realmente fue el que rompió el hielo, y hubo un ante, un después de Mozart la Pará, después de esa canción. Claro que sí, incluso eso, la carrera del totalmente cambió luego de esa canción, que fue lo que te mencioné. Exacto. Cada vez que hablo con él, siempre él menciona. No, Mozart es mi hermano, te mando chamar. Y todo lo que me lo ha dicho, reiterado ocasiones, todo lo que aprendió, teniendo contacto contigo, todo lo que aprendió, que ahí fue que su carrera creció, de verdad que sí. Es lo que te digo, oye, esto es, antes de cortar el hielo, esto es cuestión de no ser egoísta, y tener la visión y arriesgarse, ¿me entiendes? Arriesgarse y tener la visión. Y obviamente, tú puedes ser el más que rapea, tú puedes ser el más que canta, puedes tocar el piano, puedes tocar, puedes ser el hombre orquesta. O, antes de irnos, la canción Gatillero con Químico, ¿por qué no se hizo? La de Gatillero. Ah. Ahora, él me envió la canción, yo empecé a grabar el verso, perdimos contacto, volvimos y no contactamos, me envió una cosa, pero yo estaba con lo del disco y la vuelta y no he podido. Sería interesante, señores. Pero tú sabes que. Químico en ese álbum de Trap. Pero a mí me encantaría hacer algo con Químico, yo creo que me diste una buena idea. Sí. Me diste una buena idea. Y Químico, papi, de los más duros rapeando a mí. Se come el instrumental. No, papi, ese hombre parte las pistas. Así que vamos a buscar la manera de que haya un contacto. No, vamos a ponernos para esa vuelta. Bueno, entonces, gracias a Barruzco, un aplauso. Bien. Gracias por los minutos aquí en Alofocas Radio. Bendiciones y éxitos. Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula. Parece que tiene aceite en la cintura. Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula. Parece que tiene aceite en la cintura.